Muchas gracias a todas y todos esta tarde que nos reunimos aquí. Por supuesto, saludos al presidente municipal, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, bienvenido presidente, a la gerente de la zona, a nuestra gerente de la ciudad, a Marcelino, el promotor de la paz y la legalidad, el compañero policía, los compañeros que van a hacerse cargo de este módulo y por supuesto a los líderes vecinales y a las personas que nos acompañan de la comunidad y a los colegas también del municipio. Pues esta es una muy buena noticia que podamos inaugurar este módulo de paz, esta tarde, justo porque hoy el modelo de seguridad que por muchos años tuvimos en la ciudad y en el país, pues está rebasado. Todos sabemos que la violencia tiene muchos rostros y ha crecido de una manera desafortunadamente desproporcionada. Ante ello, se necesitan establecer nuevos modelos y estrategias que permitan hacerle frente. Y para eso, estos módulos que he impulsado de manera fuerte del alcalde interino, es justo con el ánimo de empezar gradualmente y por niveles combatiendo la delincuencia. Uno, y las incibilidades. Uno, empecemos con los problemas vecinales, que hay muchos conflictos que hay que atender y justo si no se atienden, empiezan a crecer. Dos, hay que reeducarnos todos los ciudadanos y también el modelo de justicia cívica que también se ha impulsado en esta administración, está trabajándose con otras estrategias. Aquí se van a poder presentar quejas para cuando hay violaciones al reglamento de justicia cívica y se permitan hacer las investigaciones correspondientes, reeducarnos como vecinos, por supuesto priorizando la mediación comunitaria, los métodos alternos, la justicia restaurativa que permita solucionar conflictos en la comunidad. Tres, hay que empezar a conformar un mapa criminógeno, toda la problemática desde los conflictos menores hasta los delitos. Hay que concentrar toda esa información para atenderla y también desde lo local, desde la colonia, empezar a buscar cómo se tenga que resolver. Y cuatro, lo más importante, hay que hacer actividades, estrategias de prevención. Es una de las tareas fundamentales, apropiarnos del espacio público que al final nos corresponde para evitar que la delincuencia se apropie de ellos. Ese apropiamiento tiene que ser con muchas acciones, muchas las estamos llevando adelante el municipio, desde actividades culturales, deportivas, pero también la invitación a que juntos con los vecinos se lleven a cabo todas estas actividades. La construcción de seguridad ciudadana tiene que ser junto con ustedes. Este es un modelo de proximidad y de seguridad ciudadana. Y solamente así, lo tenemos comprobado en muchas partes ya de la ciudad, empieza a disminuir los índices delictivos y también las infracciones al reglamento de policía, algo que era el reglamento de policía de buen gobierno o el modelo de justicia cívica. Entonces, juntos seguramente vamos a tener resultados. Bienvenidos a todos y todas y la invitación a todos los vecinos a involucrarse, a involucrarse, a trabajar de la mano con nuestros representantes aquí en el módulo y también con el comandante y con todo el mundo a construir estrategias de prevención y de seguridad. Enhorabuena a todas y todos. Muchas gracias.